Gracias a las escuelas que han venido a las instituciones, ya las vamos a nombrar. La idea es comenzar que no se hacía un acto por el Día Internacional de la Paz, que es el 21. Obviamente lo hacemos en el día de la fecha, para poder contar con la presencia de las escuelas y en la continuidad de los actos, anualmente tener la posibilidad de celebrar el Día Internacional de la Paz y todo lo que representa como valor en la humanidad. Muchas gracias a la gente que ha venido, a Francisco Deo, José Francisco Deo, al Consejo Liberante, al padre, a la gente de Cultura, que siempre nos acompaña del Centro Universitario. Muchísimas gracias a los medios de prensa, a todos los que se han acercado. Tenemos acompañándonos al Centro Educativo Complementar 801, a Policía, Comisaría de la Mujer, al Colegio Santa María Primaria, al Centro Integrado Comunitario, a la Escuela Técnica Nº 1, a la Escuela Secundaria Nº 8 y a Jardín 904 de Juan José Paso. Muchísimas gracias por venir y participar de este acto. Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha decretado que este día se dedica a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo. El lema de la celebración de este año es Alianzas para la Paz, Dignidad para Todos, con el fin de resaltar la importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz. Esto no sería posible sin las alianzas entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los grupos decrecientes y otras organizaciones no gubernamentales necesarias para que se puedan lograr los objetivos del futuro. En nuestro país, el 26 de diciembre de 2012, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 26.819, la cual, con lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dispuso a declarar el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz. Antes de proceder a izar el pabellón nacional, queremos pedirle al Padre Guillermo, siempre tan amable, para bendecir esta bandera, la bandera de la paz, que nos ha sido otorgada en su oportunidad y que se va a izar por primera vez en Pebajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios eterno y misericordioso, que te has hecho presente en la historia de tu pueblo y a través de tus maravillas, que son señales de tu amor y de tu poder, y nos has mandado a recordarlas para que estén siempre frescas en nuestro corazón creyente. Mira a tus hijos que están presentes hoy en este lugar. Bendice esta bandera. Bendice este arco en el Día Internacional de la Paz. a que siempre podamos hacer memoria de lo que hoy estamos realizando, que busquemos en primer lugar la paz con nosotros mismos, en la vida de nuestras familias, con las personas con las cuales compartimos la vida y en nuestra comunidad. Gracias, Padre. La ley 26.819, en su artículo segundo, autoriza a izar la bandera de paz en los edificios públicos de los tres poderes del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los establecimientos escolares públicos y privados de todo el territorio nacional. La bandera de la paz fue 15 de abril de 1915 por Nicolás Roerich, gestor de la firma del Pacto Roerich, realizado en la Casa Blanca, donde todos los países de América, excepto Canadá, firmaron un compromiso de protección de los espacios culturales en tiempos de paz o guerra, y salvaguardar los tesoros de la humanidad, otorgándoles a los firmantes esta bandera como símbolo distintivo de su compromiso. Las tres esferas representan las artes, la ciencia y la religión dentro del marco de la cultura. Esta bandera fue otorgada al programa literario ecológico y volverán a hacer árboles el 4 de octubre de 2014 por la Fundación Mil Milenios de Paz en el Senado de la Nación y declarado Embajada de Paz.